hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá buenos días doña odi buenos días doña dina aquí estamos ahora nuevamente siempre trabajando con dina porque verdaderamente nos gusta trabajar verdad no nos gusta estar haciendo comidas haciendo las recetas de ella a veces las inventamos pero la cosa es que cocinamos eso es lo bueno no tenemos aquello de decir que como no me salió bueno pues ya no voy a intentar saber cómo sale estos tomatillos tomate ajito y tenemos el chinito porque es un pepia es un pepia y este ya es el inicio de la preparación de la comida de los abuelos abuelitas que vienen a a la actividad de hoy a compartir con nosotros a compartir el final de año sí fin de año ya gracias a dios el año pasado también también lo hicimos y ahora pues más de algún suscriptor de eso digo yo que va a faltar dominguito el año pasado para el convivio y hoy ya nos hace falta dominguito ella ya pasó a la presencia del señor hay otro no me recuerdo quién es la otra persona que también ya no ya no va a estar no me recuerdo quién fue pero si hay otra persona y luego los demás y primeramente ahí están ahí están presentes eso es la clave de hacer algo compartir con las personas que ya por lo menos ya ya pasé de la tercera edad también pero no me siento no te sientes tan viejita no me siento tan viejita yo aquí ya levanto polvo y en puro invierno pero la cosa es que levanto ya tengo mi tercera edad gracias a dios ya llegué a 63 cumplidos a 63 ajá ya estoy de la tercera edad porque cuando renové mi DPI me dijeron usted es de tercera edad ya no va a pagar ni a usted que dice no quería que le dieran ay yo no quería que me dijeran que era de la tercera edad pero que le vamos a hacer gracias a dios que ya llegué a esa edad pero lo bueno es que ya no le cobraron porque es de la tercera edad eso es lo bueno por eso que le digo que ya pasé la tercera edad porque ya me lo dijeron los del los del Renat los del Renat me dijeron que ya no ya es de la tercera edad usted no paga solo traiga su DPI ya se lo vamos a anotar y entre ocho días lo viene a traer ajá ya le dije no ajá ya soy de la tercera edad por eso le digo que ya soy de la tercera edad sí pues sí pero no tan agobiada todavía ajá ajá ¿quién va a hablar de su rancho? ya se calla bueno por ahí en otros países el rancho le dicen a las haciendas las fincas nosotros la llamamos finca o hacienda aquí en Guatemala sí pero nosotros aquí en Guatemala rancho le decimos a nuestras casitas de de paja de paja de manaco como la que está ahí a esa le llamamos nosotros rancho ajá correcto ajá aquí en Guatemala pero allá en otros países rancho le llaman a las haciendas es diferente va ya hoy sí entonces dirán algunos pero ¿a qué le dice el rancho? ahora ya se lo aclaramos bueno ahí estamos ya le colocamos papel aluminio a la plancha sí para que no se manche la plancha porque si no quedan unos manchones allí que sí se quema pero cuesta ajá cuesta quitarlo en cambio con el papel aluminio en el aluminio queda todo lo negro todo lo negro todo yo le digo todo chelón que no ajá 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 Vamos a iniciar a las 3 con juegos. Haciéndolo a poco temprano por los ancianitos. Y hay algunos que vienen un poquito retirados. Entonces, para que no les entre la noche en el cabello. Entonces, ahí pueden irse ya a sus casitas bien comiditas y a... Los angelitos. Sí, eso pensamos de que se haga buena hora y quizá la cena se está dando a las 5. Sí, a las 5. Ajá, para que ya se vayan despacio a sus hogares. Y entonces ya iniciamos nosotros por acá con el trabajo. Con el trabajito. Ajá, ya solo nos falta arreglar las gallinas. Exacto. Ya sacarlas en pedazos y contar cuántos. Pues invitamos a 70 abuelitos. Pero hay algunos que no vienen por X motivo. Sí, algunos no vienen pues vamos a vamos a celebrarlo con los que nos acompañan. Con los... Exacto. Sí. Pues queremos que ellos tengan un día agradable. Agradado, agradable. Y sí se recuerdan cuando ya va llegando la Navidad. Me dicen, ahí se acuerda de invitarme, me dicen. Ah, sí, porque como siempre... Y como si se dan cuenta, miren Dina, cómo le gusta lo que es artesanía. A mí me encanta tener tanta cosa ahí, va. Lo que es artesanía, miren cómo tiene aquí, tiene sus guacalitos, estos... Escudillas le llaman, va. Escudillas, ajá, jarritos. Y sus jarras. De estas jarras me muerdo yo de... El chule, mire ahí mantengo agua caliente por cualquier cosa. Si uno necesita, ahí está la aguita. Ahí está la aguita caliente con su... Ajá, y la planchita, ya. Ya casi termino, doña Boda, y solo me falta la... Me falta hacerle un... ¿Qué? Una... Una pasadita aquí atrás, un... Un hielito. Como una parrillita. La parrilla uno se la he mandado a hacer, y acá me hace falta esto. Ah, una tapadera de... Tapadera de metal. Ajá, porque... Bueno, ahí vino nuestra camarógrafa. Ah, sí, ya vino ella ya. Entonces nos falta aún la... La tablita de... La chivas de metal. Se abre la tapadera de metal aquí como que fuera un horno de pan, ¿verdad? Para que se vaporice. Ajá, fíjense que acá se me quema la madera cada vez que... Es quemadera y ella calienta. Entonces por eso quiero... Necesito la... La de madera. La de madera como que ahí está quemadita, ¿verdad? Sí, ya se me quemó. Vamos a meterle otro leito para que no se nos apague. Ay, mire cómo tengo ya. Sí, ya se quema. Entonces de una de metal pues ya le queda mejor. Sí. Porque así vaporiza. Ajá, eso es lo que... Más que todo, estas planchas casi a puro vapor. Funcionan, ¿verdad? Funcionan. Pero está... Me encantó la planchita. La planchita me encanta para cocinar. Ya, ya puedo. Ahí puedes tortear. Sí, he echado tortillas. Ahora estoy torteando todos los días. Ajá, ajá. Ahora van allá, se van a joder las que venden tortillas. Ajá, ajá. Porque ya es una clienta menos. Ajá, ajá. Así es. Ya es una clienta menos. Como a veces no me da chance porque también con la venta, ¿verdad? Entonces a veces no pongo maíz. Sino los paquetes. Compro paquetes y hecha las tortillas. Porque como ahora, todo hay. Sí. Ahora le quitan la hueva aún. Sí. Entonces solo amaso la harina. Aquí tengo ya un poco. Ya voy a amasar un poco de harina de maíz y a echar mis tortillas. Y a comer con chismolito de tomate asado. Con chismolito de tomate asado. Mi tomate, cebolla y asado. Sale rico. Qué rico sale un chismolito ahí. Un pedacito de queso ahí. Y para acompañarla. Ay, Dios. Pues ahí estamos ya en la preparación. Y agradeciendo, ¿verdad? A las personas que fueron dos personas las que nos han colaborado. Y más adelante vamos a darle las gracias. Pero es algo que nace del corazón de ellos. Sí, pues. Sí, mire, doña Dina. Yo quiero que usted le haga esto y esto a los abuelitos, algunos abuelitos. Tal vez no a gran cantidad, pero... Sí, porque hay algunos que a veces... Miren, hay hijos. Porque nosotros, de mujeres, somos productivas. Casi la mayoría. Habrán entre un montón, algunas dos que no son productivas. Ajá. Nosotros somos productivas, pero a veces esa producción como que se pierde. Es cierto. Porque ya cuando llegan a grandes, a veces ya uno ya chochea, ya uno ya se desfigura de su cara y todo. Entonces, como que yo he visto que sí, como que les da un poco de vergüenza andar con la mamá, con la abuela o qué sé yo. Sí, verdad. Entonces, ahí, pues, cae este compartimiento, va, que se está haciendo acá ahorita con doña Galindo, le digo yo. Entonces, sí, es muy magnífico, va, porque verdaderamente hay personas que, o si no, no pudieron llegar ese día, o que, como los trabajos, uno a veces no puede dejar el trabajo. Porque yo dejé un trabajo ahorita, le cae en seis. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, a veces, precisa más ahora el trabajo que no las familias, a veces. Ajá, es cierto. Pero, en pocos, en pocos. Son pocos los que no mucho, pero bien, gracias a Dios, que hay personas que verdaderamente le hacen a uno un recordatorio muy bonito. O sea, que pasarla un rato muy feliz. Sí, eso. Porque eso es lo que se va a hacer aquí ahora, va. Ajá. Que ellos se sientan felices, se sientan tranquilos, comiéndose un subazo de pollo, algo así que... Y con los juegos, doña Olga. Y con los juegos también. Juegos lotería y... Ahí vamos, ahí van a ver los videos. Ajá. Así es de que, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. Ahí vamos a dejarles un video ya de cómo iniciamos y así también de la actividad. Ajá, así es de que bendiciones para cada uno y nos vemos en el siguiente.